¡Suscríbete al canal! 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 forzando a que la fresa trabaje, si vas en sentido contrario la fresa te acelera, te hace bien y vas a tomar por culo, ¿vale? Haces fuerza aquí arriba para apoyar esto sin que se te avance y vas muy despacito y ya está y los deditos aquí en este lado o aquí arriba, no los metas dentro. Vale, creo que puedes. Se prepara guapa, ¿eh? Que no lo puedes dejar, que la fresa sobre salen como un tonto polla. He apurado lo más que he podido a la línea y ahora rematamos. Dejad en Choframe con eso ya hambre. ¿Ya ha llegado al fondo? Sí, mira. Pues vamos a por el formón. Si una liebre es más grande y con conejo, tu mujer tiene una liebre. Y por esto todo el barrio dice que si una liebre es más grande que un conejo... Ya tenemos aquí nuestra cola de ano. Ahora hay que coger esta tabla, la ponemos aquí y le damos golpes hasta que entre. A ver, ¿vas a marcarlo bien? Trae. Si es que desde ahí lo vas a ver. De hecho, si me vengo aquí abajo y marco con el canto, pues mejor todavía. Con el cantus. ¿Sabes lo que es un cantus? Póndelo en los comentarios. Esto lo vamos a cortar con la sierra. ¿Con qué sierra es? ¿Vais ahí? Sí. ¿Vos he muerto yo? Sí, claro. Hombre, para eso estás aquí, para joderlo todo lo que hemos trabajado. Venga, toma. Estoy durgiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces el docío? Ustedes saben que esta, en cuanto encuentran más fin de un lado que otro empieza a oscilar en la sierra, ¿sabes? ¿Dónde estás el hombro? La lías en el hombro también. Estoy metiéndolo adentro. ¡Oh, mamá! Está justito, ¿eh? Perfecto. Estamos viendo aquí ahora que mucha cuña hay que meter aquí. No va a salir esto. Bueno, vamos a huir hacia adelante. Vamos a ver qué pasa. Bueno, que le vamos a acuñar esto aquí. Y también hay que marcarlo en el otro lado. Un centímetro contra el lado está bien, ¿no? Y ahora es hacer un corte. Bueno, no sé. Échame una mano y vemos a ver cómo... ¿Cómo hace? Eh, hemos comprado esto por el express. Es lo mejor que me ha pasado en 2021, tío. Vamos a hacerle las reuniones para meter las cuñas y ya... Ya casi nos acabó el vídeo. Según has terminado de cortarlo con las manos estas, me he dado cuenta que esto es muy gordo y que probablemente si metemos una cuña aquí se parta. Hay que hacer esto de fuera más fino. Por aquí y por aquí. Claro. Esto a estas alturas sabe toda la audiencia que te lo has comprado a verte la más grande. No sé. ¿Has llegado ya a hacer eso normal? Bueno, pues ya está de nuevo. Por cierto, nos hemos agenciado con cuadros, eh. Nuestra primera obra de arte. Con el dinero... Con el dinero de Patreon. Donde nos podéis seguir, por cierto. Súbelo un poco. No, pero es que esto si lo suelto se va la mierda. Es que es súper feo, tío. Si hay algún marchante de arte que nos ayude a colocar esto en el mercado, a lo mejor que tenga contactos en Rusia o algún país que tenga. En Rusia o en Turquía, no lo tengo ni claro. Ahora vamos a cortar aquí, cerquita, para que se doble fácilmente. Fran, con estos tacos que van sobrando, pues en realidad puedes ir haciendo las cuñas que vamos a meter después. ¿Cómo? ¿Con el formol? Es que hay herramientas. Haz lo que tengas que hacer. ¿Con el archivo? No queda algo. No queda algo. No queda algo. Es que no sé cómo hacerla. O viene la lijadora. Probablemente la mejor cuña que se ha manufacturado en Occidente. Esta cuña que tú has manufacturado en Occidente es la mejor. Tiene que rellenar este hueco. Es que sobra por todos los lados. Sobra de ancho, sobra de largo, sobra de alto. Si es que es del tamaño que tú me has dicho, de largo. ¿Pero qué va a hacer este? Pero si es que has cortado luego lo que te ha salido de los huevos, hombre. Va a ser de este tamaño ni puedo llevar. Ahora te vas a la lijadora y con paciencia lo vas rebajando. Vale. Lo importante es que pongas el culo hacia abajo. Pues si lo pones aquí, ¿para dónde va a ir la cuña? Aquí dentro. ¿Y qué va a pasar? Y se va a parar así, la lija, ¿eh? Me cago en la puta, tengo un problema. Pues no puedo, me estoy quedando sin... Alguien me pueda apagar esto. Que en el momento que lo sueltes se vaya a la mierda. Pero no te he dicho a Mongolo que le apoyaras el culo abajo. Pero es que... Y así vas tranquilo. Mira qué nivel de mendicidad que se quedan esos puestos ahí. Bueno, esto yo creo que está así. Dame. No. por favor. Por favor. Por favor. Sólo hay una oportunidad de hacer esto. Como un at sentido terrorista. Sí. Los suiciden. Bueno, vaya fracaso, chaval ¿Por qué? Cuando te llega de Aliexpress Aquí ha continuado la grieta como habíamos predicho antes Y además se ha generado una grieta en mitad de la tabla A cuento de nada A cuento de nada, bueno A que estamos doblando esto así y esto así Total, que si esto lo haces en un mueble, que no se vea Bueno, nada, mito cazado No es que lo hayamos hecho mal Fue unos flipados, los de el Instagram O mejores carpinteros que nosotros, quién sabe Bueno, esperamos que... Esperamos que de este vídeo de mierda Aprendáis a fracasar Eso, eso, eso Este es un claro ejemplo de que con constancia y con pasión Puedes hacer un pedazo de mojón Esto ya, indestructible, mira En este vídeo hemos escondido una polla ¿Por qué siempre os quejáis de que no hay polla? Pues hemos escondido una polla Y el primero que me responda por Instagram O por Twitter O por Patreon Poniendo la cantidad mínima de un euro ¿Se lleva una sorpresa? Se va a llevar una sorpresa Nos lo mandáis por privado el minuto y segundo donde salen el vídeo Y sorpresa Pero una sorpresa de verdad En plan, no es mi polla presa ni nada de eso Es una sorpresa que vale dinero ¿Sí? Sí, 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 sí Hombre Que sí, que sí El que hayan puesto en un paro Lo pago yo Lo pago yo Es que un tanio puedo poner Hacernos un tanio No la licencia que sé Que es cara Un tanio Fake taxi Pero que se meta la gente dentro Y lo que hay es una carpintería Hay que hacerlo espacioso Claro Porque los fake taxi No sé si lo habéis visto Pero son enormes, tío Es decir Caben Hacen como posturas muy Que necesitan mucho espacio, tío Como va discapacitado No es verdad que en el baño de minusválidos Y come mucho culo En el fake taxi sí come mucho culo Fijaos Fijaos que no sé que tiene que ver una cosa con la otra Pero En el baño de minusválidos Siempre que haya más gente que en el baño normal Eh... Sí Pero en el taxi Más gente no minusválida En plan, no Una persona y media Bueno Vamos a volver a empezar Sí, ¿no?